Adelántame 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 Vamos a ver, se está convirtiendo, se está convirtiendo, con esta piedra de salsa Sí, qué peligro, cabrones Sí, sí Vámonos Se está convirtiendo peligrosamente en una banda de salsa Eso decía Se está convirtiendo discos en una banda de panas Así lo que echamos a todos Como te imagino, te lo habrán dicho, estábamos ensayando, ahora mismo hemos parado, hemos hecho un break que se dice ahora, que es muy moderno esto Exactamente, un cafetito o una birra Pues eso es lo que está ocurriendo, unos están tomando unas birras, otros unos cafés y está toda la banda aquí No vale para así Es que si lo escribes en barítono, con clave de sol para el barítono, si lo lees con el trombón es como si fuera en clave de fa Si lo lees en clave de fa son las mismas notas Lo que tiene que cambiar es eso, son las alteraciones Claro Pero esta es... ¿La has sostenido? Claro Si bemol, para ti, donde está el rollo ese No sé de lo que habla, pero no tengo ni idea Claro La parte habla, ya lo sé La parte habla, ya lo sé De que la persona estaba, ya lo sé